¡Gente como uno! Buenas noches mi querida Venezuela, que felicidad siento al reencontrarme como cada miércoles con ustedes. Con esa gente que es como uno, gente que se reinventa, gente que es ingeniosa, gente que es creativa, gente que da lo mejor de sí para crear una mejor Venezuela. Yo sé que ustedes se están preguntando por qué esta bicicleta está en el medio del estudio, pero yo les aseguro que más adelante van a entender absolutamente todo. Mientras tanto, quiero recordarles las medidas de bioseguridad, ya que son de suma importancia. Recuerden que debemos cumplir con el uso de la mascarilla y el constante lavado de agua y jabón, con las manos, por supuesto, además de mantener un distanciamiento social prudente para cuidarnos unos a otros. Ahora sí, entrando en contexto, les cuento que hoy tenemos un súper programa, es así súper lo resalto porque les va a encantar. Tenemos a tres invitados acá en nuestro estudio y así que siento una energía particular porque tenía mucho tiempo sin estar con tres invitados. Contaremos con la presencia de Juan Pablo dos Santos, él no posee sus extremidades inferiores y viene a contarnos su historia e imponer su llamado para hacer entender a la gente que una silla de ruedas o una prótesis no son un lujo, es una necesidad. También contaremos con la participación de Climbing Venezuela, ellos le harán vivir una experiencia inolvidable a través del contacto con la naturaleza. Y nuestra primera invitada es muestra de que el venezolano es ocurrente, ingenioso y que nunca se queda atrás, siempre buscando la manera de reinventarse. Ante tantas trabas para poder llegar a su trabajo, ella armó su propio transporte para trasladarse. ¿Quieren saber de quién se trata? Ella es Neycaret Paz, bienvenida a Gente Como Uno, Neycaret, adelante. Gracias, es un placer tenerte aquí, saludo de puñito y nos sentamos como si estuviéramos en la casa y empezamos a conversar normal. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias por invitarme. Yo es feliz de que estés acá, mira yo pregunté si ella tenía pena o no y me dijeron que a ti te encantaba hablar en público. Sí, seguramente mi mamá está orgullosa de eso. Bueno, tu mamá yo estoy segura que te está viendo, quiero que me cuentes cómo nace y cómo se te ocurrió esto de la bicicleta eléctrica. Bueno, a raíz de mi trabajo, que me queda lejos porque queda subiendo la culina de los naranjos, necesitaba un medio de transporte para llegar temprano. Adicionalmente estoy estudiando, estoy haciendo un diplomado y el horario de trabajo es bastante exigente. Y el transporte público, bueno, limita bastante porque uno pasa muchísimo tiempo en transporte público con los retrasos del metro, la gente, el autobús, las medidas del COVID. Y busqué la manera de movilizarme que no dependiera tampoco de la gasolina. Ya sabemos que hace un tiempo había bastante problema, creo que todavía lo existe. Sí, señor. Entonces, busqué la solución de movilidad que se adaptara a mis necesidades de ese momento y hasta ahora me ha resultado muy bien. Ahora, hay personas que dicen que cuando llega algún tipo de crisis a tu vida hay que bendecirlas. Entonces, ¿por qué crees tú que viviste todo esto y te hizo tomar una decisión de tú abrirte la creatividad y crear esta bicicleta? Sí, creo que la verdad es que la crisis hace que uno se reinvente. Los mejores ideas son para solucionar un problema presente y creo que eso fue lo que pasó. Ahora, sabemos que las bicicletas eléctricas existen, pero ¿por qué comprar todos estos implementos y hacerla tú misma? Bueno, las bicicletas eléctricas existen, hay muchísimas en el mercado, hay motos eléctricas, sin embargo, todas salían de mi presupuesto. Claro. Son muy costosas, son para ciertas personas que pueden costearlas y este sistema de transporte es mucho más económico y más accesible para mi necesidad. Ahora, yo me imagino que la gente en casa se está preguntando, bueno, pero ¿cómo logró ella conseguir todas estas herramientas, los repuestos? ¿Cómo hiciste? Buscando bastante en internet e informándome sobre cómo se lograba convertir una bicicleta normal a eléctrica y creo que a todos nos ha pasado que estamos buscando en internet y de repente nos bombean de publicidades y conseguí casualmente los repuestos por Instagram para comprarlos. Pero totalmente autodidacta, ¿no? Todo lo hiciste tú misma investigando, tuviste la ayuda de alguien. Sí, en otros países este método de movilidad ya está tomando forma, entonces, sabes que en Venezuela siempre estamos como que en marcha, entonces, consiguiendo bastante información en internet fue que me pude informar para saber cómo lograr armar. Ahora, yo necesito saber cómo te sentiste el día que probaste tu bicicleta y subiste hasta la punta de los naranjos, por favor. Eso fue buenísimo. Si el carro de por sí sufre, yo no me quiero imaginar cómo hiciste con la bicicleta, ¿cómo te sentías? Eso fue buenísimo. Ese día, porque yo tenía miedo, de hecho, pensé en comprar una motocicleta eléctrica, sin embargo, la potencia de la que yo podía comprar no subía los naranjos. Me dijeron, no, esa no te va a servir, esa no te va a servir. Entonces, yo dije, bueno, tengo que ver qué voy a hacer entonces. Resulta que entre ella y ella nos ayudamos. Yo ayudo la bicicleta y la bicicleta me ayuda a mí y es buenísimo. La verdad, no se siente para nada como una bicicleta subiendo los naranjos. Oye, sé que en tus redes sociales como que hubo un boom, la gente se volvió loca, le encantó tu proyecto. ¿Cómo te sientes al sentir que las demás personas también te escriben y te dicen, oye, cómo lo hiciste? Sí, creo que es importante que las personas vean que hay otros métodos para movilizarse. El venezolano siempre ha sido muy dependiente de la gasolina y creo que ahora que tenemos este problema, que nos vemos en necesidad de reinventarnos, las personas no conocían que esto se puede hacer, que lo pueden lograr, que está accesible, que cualquiera que tenga una bicicleta porque es universal lo puede hacer. Bueno, ya que tenemos la bicicleta en el estudio, ¿qué tal si me cuentas cómo es el sistema eléctrico, cómo se usa? Claro, es como una moto, tiene su acelerador, tiene el display, demuestra la velocidad a la que alcanzas y el controlador para controlar la velocidad. Tiene el motor que está instalado en la rueda trasera, está conectado al controlador y a la batería, que se carga como cualquier teléfono. Oye, yo veo esto y no me imagino tú armando la bicicleta, o sea, qué orgullo, me encanta ver esas mujeres creativas y que se arriesguen a armar, a crear. ¿Y has pensado en hacer algún tutorial para que las personas que quizás no tienen el acceso para comprarse una moto, para comprarse una bicicleta, puedan hacer su propia bicicleta? Sí, de hecho pensé un día de fin de semana desarmarla completa y volverla a armar para que las personas vean cómo es. ¿En serio? Sí. ¿Qué tal? Y te lo han también propuesto por internet, por Instagram, te dicen, oye, haz un tutorial, haz un curso y yo voy a tu casa, qué sé yo. Sí, sí, me han escrito muchísimo y no nada más de Venezuela, de México, de Perú, de Argentina, muchísima gente me ha escrito de ver, no sabía que eso existía, por favor explícame cómo es. Y yo quisiera que entendieran que también no es para todas las bicicletas, que la gente sepa cómo pueden adaptar su bicicleta para colocar el sistema eléctrico y creo que eso es un poquito de lo que voy a ir haciendo poco a poco en mis redes sociales. Ahora, ¿crees que lo pudieras convertir en un emprendimiento, en un negocio futuro? ¿Lo has pensado así o quizás tu familia te ha dicho, oye, ¿qué te parece si? Sí, sí me han dicho, pero la verdad, yo me siento que estoy, me encanta mi trabajo, entonces no veo tener tiempo para convertirlo en un emprendimiento, sin embargo, invito a cualquiera que quiera, lo puede hacer, ahí está la idea y yo lo puedo ayudar a armarla. Qué lindo, y ahora, tú que me comentaste de tu mamá, que ojalá nos esté viendo, ¿qué te decía ella cuando te veía armando esa bicicleta? Me decía, muchacha loca, ¿qué estás haciendo? Sí, sí, siempre me decían, y claré, ¿por qué inventas tanto? No, y yo mamá, no, yo no puedo, no puedo seguir en el metro, no puedo seguir en el transporte público, necesito solucionar, mi mamá le dio muchísimo miedo cuando le dije la velocidad que alcanza, pero... ¿Cuál es la velocidad que alcanza? 70 kilómetros por hora. ¿Y llegas a esa velocidad? Llego a esa velocidad, pero no, siempre con precaución, porque... De hecho, la bicicleta tiene cinco modos de velocidad y con el segundo me basta y me sobra para lo que yo necesito, pero sí, mi mamá estaba con el credo en la boca, como dice. Ney Karen, debemos cumplir con nuestra primera pausa comercial, pero antes, quiero que me des tus redes sociales y un mensaje a toda esa Venezuela que quizás ve con impedimento, el movimiento, el transporte, y tú buscaste una solución a través de tu crisis. Bueno, mis redes sociales son la chica de la bike, en Instagram, arroba, arroba la chica de la bike, y mi mensaje para Venezuela es que no dejen, no tengan excusa para salir a trabajar, para hacer lo que necesiten hacer, si el trabajo queda muy lejos, pueden lograrlo y ese es mi mensaje. Gracias por estar aquí, me encanta que hayas venido al estudio y ojalá esta información se pueda propagar para todos ustedes. Y usted, si está pensando en alguien cuando vio esta entrevista, no olvide que la puede compartir. Nos vamos a un corte comercial y ya venimos con más de Gente Como Uno. Se dice que nuestro país es potencia en muchos factores y que solo quienes se adentran a descubrir detalle de esta tierra de gracia serán capaces de ver la verdadera riqueza que este posee. Esta noche les tengo un invitado con un ambicioso proyecto dedicado al turismo de aventura. Él junto a su equipo se encargan de recorrer todo el territorio del país mediante excursiones por espacios poco frecuentados. Interesante, ¿verdad? No quiero develar más detalles, pues quiero que sea él quien nos ofrezca los detalles de su proyecto llevado por nombre Climbing Venezuela. Así que bienvenido Daniel Macedo, a Gente Como Uno. Muchas gracias por la invitación. Daniel, yo encantada siempre de hablar de turismo y de multiplicar este tipo de deportes, de acciones, de actividades para que el venezolano pueda ver que hay cosas en el país, que se puede divertir de otra manera. ¿Cómo surge este proyecto? Bueno, este proyecto surge de esas sensaciones que te llegan cuando tú estás en lugares naturales increíbles y sabes, esa como chispa que te hace querer compartir con más gente eso que tú sientes. Hace 16 años, junto con mi hermano, decidimos llevar adelante como esa chispa de llevar a las personas a vivir esas experiencias que nosotros en algún momento vivimos, de manera segura y responsable y generando un entorno seguro para que esto ocurra. Y comenzamos con salidas de escalada en roca. Nosotros nos hemos enfocado fuertemente en el área central, cerca de Caracas. Hay un tema importante con el concepto de turismo. La gente cree que hacer turismo es irse lejos y muchas horas y resulta que no. Uno puede ir cerca y hacer cosas increíbles. Conocer lugares fantásticos, gente que te va a dejar huella. Maravillosa, conectarte con la naturaleza. ¿Por qué climbing Venezuela? Bueno, climbing es escalando en inglés. Ok. Entonces, nada, nosotros como comenzamos escalando, digamos el proyecto inicial era temas de escalada, lo enfocamos así. Y en el camino fuimos agregando otras actividades. ¿Cuántas actividades? Salidas, caminatas, cuevas, cañoning, que es esencialmente bajar por el cauce de un río. Y cuando hay que utilizar cuerdas se utilizan, si hay que saltar, salta, si hay que nadar, nada. Y así hemos ido como que ampliando las actividades que se pueden hacer. Ahora, ¿cuáles son esos destinos que ustedes ofrecen? Mira, ahorita estamos enfocados cerca de Caracas por el tema del COVID. Nosotros teníamos operación regular en Mérida, Gran Sabana, Los Llanos, El Delta y la zona central, hacia Choroní, o sea, lo que es Enripitiel. Ahorita en este momento, cerquita de Caracas. Ok. Todos los viajes que operamos actualmente son full day. Vamos a San Juan de los Morros, vamos a Virongo, vamos aquí a la zona de la cordillera central, tenemos salidas en Valles del Tuy. Entonces, nos hemos enfocado en esos lugares que son poco conocidos, pero que no dejan de ser increíbles y fantásticos y que tienen historia, que tienen gente fantástica, que tienen cultura y que tienen una naturaleza para mostrar que muchas personas ni se imaginan. ¿Y ustedes ofrecen algún tipo de capacitación para las personas que no saben realizar este tipo de actividades? Por ejemplo, el de la escalada. Sí, en escalada sí, tenemos un programa de cursos de escalada de iniciación hasta avanzados y tenemos también talleres que se enfocan esencialmente en rapel, que mucha gente que le gusta es bajar por la cuerda nada más, entonces el rapel, tenemos el curso básico de escalada, un curso medio y después talleres de especialización para que las personas se formen y puedan hacerlo de manera responsable y segura. Oye, yo quiero saber más porque me estoy como emocionando a ver si me apunto a algunas de estas actividades, pero vamos a un corte comercial y al regreso sigues con nosotros contándonos un poquito más de tu proyecto. Ya venimos con más gente como uno. Estamos de vuelta con más de gente como uno y sigo en compañía de Daniel Macedo, director del proyecto Climbing Venezuela. Y en la pausa anterior me comentaba sobre las capacitaciones que ofrecen las personas que están interesadas en el turismo y aventura. Ahora, Daniel, ciertamente realizar este tipo de excursiones tiene un riesgo, pero quisiera saber desde tu punto de vista, ¿cuáles son esos que se pueden presentar? Y así los televidentes también se dan cuenta de que ustedes manejan, que manejan ese tipo de actividades, que quizás esas ideas que tienen en la cabeza de los riesgos no existen. ¿Cuáles son los riesgos verdaderos? Bueno, nosotros tenemos un programa de capacitación interno para todo nuestro personal, que busca generar una homogeneidad en el manejo de las situaciones que se puedan presentar en el ambiente donde nos desenvolvemos. Esto lo que busca es que cada salida sea una experiencia increíble de la mano a una persona conocedora del entorno y que tenga las herramientas para resolver cualquier situación que se pueda presentar en estos espacios. Ok. Si bien cuando uno sale, uno puede controlar el entorno de alguna manera, no puedes controlar todo. Entonces siempre hay miedos. Bueno, por ejemplo, una serpiente, un escorpión, que me lo comentaba, una araña, un resbalón, son cosas que pueden ocurrir. De hecho, aquí saliendo no se puede tropezar en un escalón, te puedes caer porque el piso está mojado, en fin. Pueden pasar cualquier cosa. Sí, los accidentes están en cualquier lugar. Son cosas que están ahí. Nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos esos programas de capacitación que buscan poder solventar cualquier situación que se pueda presentar imprevista en el entorno de trabajo. Y eso garantiza que la persona va a estar cubierta. O sea, uno no puede garantizar que no va a pasar nada en ningún ambiente. Incluso cuando viajas en un avión, que es algo que es sumamente seguro, no te pueden garantizar que el avión no va a fallar. Lo que te pueden garantizar es que las personas que están a cargo de eso van a tener las herramientas y el entrenamiento para resolver la situación que se va a presentar. Pasa igual aquí. Entiendo. Entonces yo invito a la gente que quiere conocer su entorno natural a que se atreva. Porque lo va a hacer con personas bien capacitadas, muy conocedoras, súper amenas. Y que le van a magnificar la experiencia de contacto con la naturaleza y esa actividad adicional de aventura que van a realizar. Ya sea una caminata, una salida en bicicleta, una visita a una cueva, una escalada, un rappel o lo que sea que salga. Ahora, yo creo que es importante que definamos lo siguiente. ¿Qué es el turismo de aventura? Porque quizás el concepto que yo tengo no es el mismo que tiene mi señora que me está viendo allá en la casa. Claro, te cuento. Nosotros adoptamos un concepto de turismo de aventura que está dando vueltas a nivel global que tiene que ver con tres elementos. Naturaleza, cultura y una actividad física. Entonces, si tú juntas dos de estos elementos, puedes conformar una actividad de aventura. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, una actividad como bicicleta y la pones en un bosque, eso es una actividad de aventura. O de repente tú vas a un lugar natural donde hay una cultura local que tiene algo especial para mostrar, eso es una actividad de aventura. O de repente te vas a un pueblo a conocer la gastronomía, eso puede ser una actividad de aventura también. Entonces, el concepto de turismo de aventura es muy amplio y abarca muchísimas actividades. Claro, porque yo me imagino que allá en casa están imaginando turismo de aventura, me tengo que guindar en una cuerda, estar con un solo pie en una piedra, no sé. No necesariamente, hay muchas actividades que son de súper bajo impacto y en el suelo que son de aventura. Muy bien. Al adentrarse en cuevas, realizar escaladas o sumergirse en un mundo que para muchos es desconocido, debe haber muchas anécdotas. ¿Podrás tú contarme algo, compartir con el público, alguna anécdota en esas cuevas? En las cuevas. Bueno, hay algo que a mí me llama mucho la atención. La ciudad absorbe muchísimo. Sí. De alguna manera te bloquea los sentidos. Entonces, cuando uno va al interior o tiene contacto con una comunidad indígena, uno ve que esas personas huelen más, oyen más, sienten más. Y uno se pregunta, wow, ellos son superiores, resulta que no, resulta que ellos viven en un entorno que magnifica sus sentidos. Nosotros vivimos en un entorno que más bien los reprime. Y el tema de salir a la naturaleza muchas veces es visto como algo fuera de lo natural y resulta que es todo lo contrario. Nosotros venimos de la naturaleza y nos hemos más bien alejado estando en las ciudades. Entonces, por ejemplo, una anécdota, algo que a mí me ha llamado la atención y me ha hecho mucho ruido, fue una vez que viajé con un grupo de, bueno, ya eran adultos, ya tenían 20 años. Y no era una cueva, era una cascada. Y llegando a la zona del río había un gran espacio lleno de barro. Cuando estamos pasando, dos de los muchachos se caen en el barro y me llama la atención que me dicen, Daniel, primera vez en mi vida que me llenó de barro. Wow. Con 20 años de edad. Entonces, mi llamado deja que no se olviden de que nosotros venimos de Lo Verde y finalmente iremos para allá también. Entonces, vale la pena estar ahí y probarlo al menos una vez en la vida. Daniel, si alguien que está muy estresado, cansado de la ciudad, del ruido de Caracas, de la capital, el estrés, el metro, el bus, el carro, el semáforo, ¿cuál sería la actividad más indicada que tú has percibido que inmediatamente cuando la prueban es como algo mágico? Mira, eso depende mucho de la persona. En general, la dinámica en la que uno está involucrado ahorita actualmente, no solamente por el tema COVID, sino por todo lo que hay de trabajo, traslado, ruido, estrés, hace que las personas estén buscando salir de este entorno. Eso ha hecho que se generen muchísimas iniciativas relacionadas con viajar. Claro. Porque la gente necesita hacer una pausa, fin de semana, un día, una semana, lo que sea. Entonces, salir a cualquier espacio, a cualquier espacio que sea fuera de la ciudad, es como una revelación para la gente que tiene mucho tiempo sin salir o que está sumamente inmersa en su cotidianidad. ¿Y qué te diría yo? Un río. Un río. Sí. El agua es maravillosa. El agua es mágica, sí. Definitivamente el agua es vida. Nosotros somos casi todo, el cuerpo nuestro está compuesto por agua y yo creo que los ríos son una excelente alternativa. El cuerpo me provocó como un baño así en el río de agua fría. Mira, Daniel, ¿cuáles son los próximos destinos que tienes? ¿Algún proyecto que quieras contarnos? Bueno, los próximos destinos hay un montón de salidas. Hay salidas a cuevas, hay salidas a ríos, hay salidas de caminata, hay de escalada, hay un montón. Lo que podemos hacer es que los invito después a que lo revisen en nuestro sitio web. Perfecto. ¿Cuál es tu sitio web? www.climbingvenezuela.com y si no se acuerdan, porque es difícil de escribir, ponen escalada Venezuela y por ahí nos van a encontrar en el buscador a primera opción. ¿El Instagram es de...? www.climbingvzla.com, nos encuentran por ahí, ven todas las fotos, los videos y ahí se pueden enamorar de los lugares tan fantásticos que tenemos cerquita de Caracas y que muchas veces ni saben que están ahí. Gracias, Daniel, por estar acá. Me encanta que hayas aceptado la invitación y por supuesto mostrarle a toda Venezuela que tienen la oportunidad de realizar una excursión, una capacitación con ustedes. Además que le estás dando la oportunidad de ver a nuestro país desde una nueva óptica, pudiera decirse, y que para ser honesta, desde ya quedo con ganas de ir al próximo destino. Mi gente, ha llegado la hora de tomar una pausa comercial. Seguimos con más de Gente Como Uno y en esta parte del programa nos estará acompañando un invitado cuya historia es de esas que generan intacto. Pues se trata de una historia de supervivencia y de superación, de esas que nos motivan y que nos inspiran, porque demuestran que los límites no existen. Somos nosotros quienes debemos decidir seguir adelante y darle un nuevo sentido a las circunstancias que la vida nos pueda presentar. De esta manera, le voy a dar la bienvenida a Juan Pablo Dos Santos. Bienvenido, Juan Pablo, a Gente Como Uno. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes y poder compartir una vez más mi historia. Y gracias a ti, Juan Pablo, porque quizás estás acostumbrado ya a contarla, pero yo siempre muestro gratitud a las personas que vienen acá al estudio y abren su corazón, porque quizás en un momento de tu vida no fue sencillo contar todo lo que te pasó. Y entonces sí te agradezco de corazón que nos pongas un poquito en contexto a la gente que no te conoce en casa. ¿Cómo fue tu accidente? Bueno, el 7 de septiembre del 2019 yo salía de casa de mi novia de cantar el cumpleaños de sus padres, porque su mamá cumple el 7 y su papá cumple el 8. Y nosotros ese mismo día teníamos una fiesta, entonces dijimos, bueno, esperamos hasta las 12, cantamos el cumpleaños de los dos y nos vamos a la fiesta. Y bueno, antes de salir, justamente antes, su hermano me pregunta si podía venirse conmigo en mi carro. Y yo le dije que sí, que claro, que solo íbamos nosotros dos y que había espacio. La verdad, en ese momento ni siquiera éramos muy amigos, fue muy extraño en verdad que me pidiera para irme conmigo, él también tenía su carro. Y bueno, presten atención a eso porque al final él es quien termina ayudando a que yo llegara con vida a la clínica. Después de salir a unos 5 minutos, iba por la autopista a la altura de la urbina, tres motorizados, uno en cada canal, abajo del puente, sin luces. Y bueno, cuando los veo ya los tengo demasiado encima, están parados en el medio de la calle, yo trato de esquivar uno hacia la izquierda, me paso hacia el canal rápido y está el otro motorizado y cuando vuelvo a cruzar, me estrello contra la defensa de metal de la autopista, la defensa entra por dentro del carro y bueno, comenzamos a dar vueltas. Después de esto ya nada está muy claro en mi cabeza. Sí, recuerdo que ni siquiera podía desabrochar el cinturón, recuerdo partes del trayecto hasta la clínica, recuerdo llegar, quitarme mi cadena, el reloj, pero no todo está muy claro en mi cabeza. Y bueno, en ese momento, mientras mi novia que iba conmigo llamaba por ayuda, su hermano fue el que se quitó la camisa, se quitó la correa y con todo lo que tenía hizo torniquetes en mis piernas. Mi pierna derecha quedó amputada en el acto, de hecho la llevaron posteriormente a la clínica, el pedazo de pierna que había sido amputada, y la pierna izquierda, bueno, quedó rota en miles de pedazos. Después de llegar a la clínica, paso tres días sedado, y bueno, despierto de la manera en la que nadie lo quería, en la que nadie lo esperaba, despierto solo y a las 3 de la mañana, sin un médico, sin mi mamá, sin nadie de mi familia, o sin un psicólogo para explicarme un poco y bueno, decirme qué técnica usar para atravesar este momento. Pero bueno, creo que nada es casualidad. Fueron tres horas larguísimas, donde pude pensar muchísimas cosas, donde solo recordaba una frase que me dijo mi hermano cuando entró a terapia intensiva, que me decía que todo estaba bien, que a pesar de todo estaba vivo. Y en ese momento yo lo único que decía, pero qué clase de cosas me está diciendo mi hermano, o sea, esto no tiene sentido, o sea, aquí nada está bien, me faltan las dos piernas. Pero bueno, después de esas tres horas de pensar y pensar, me di cuenta que si mi hermano fuera el que estuviera en esa cama, yo le habría dicho lo mismo, te faltan las dos piernas, pero tienes la posibilidad de seguir hacia adelante, de seguir soñando con hacer cosas increíbles y de seguir viviendo, que es lo más importante. Lo entiendo, Juan Pablo, trato de entenderte. Me dices que tuviste como una clase de vacíos, que quizás tu mente en el momento juega a llenarlos, y que cuando despertaste, pues te das cuenta de todo esto que te está pasando. O sea, yo me imagino que ha sido un trayecto largo para tú entender y aceptar todo esto que te está pasando, pero cuando despertaste y empezaste a imaginarte cuál iba a ser tu nueva realidad, ¿cuál fue tu reacción? ¿En qué momento llegaron las personas a explicarte ese preciso momento en que tu vida cambia a 180 grados? Bueno, lo primero que hago cuando despierto es gritar a ver si alguien venía, viene una enfermera y le digo que quería ver a mi mamá, que quería ver a mi familia, y me dice, bueno, son las 3 de la mañana y hasta ahora no puede entrar nadie a terapia intensiva, no puede entrar aquí nadie, necesitamos que esperes hasta las 6 de la mañana y ya podrás verlos. Bueno, podrás imaginar las 3 horas más largas de mi vida, me estaba dando cuenta que me faltaban las dos piernas, y en ese momento los monstruos que tenía en la cabeza eran increíbles, me preguntaba cómo volvería a ser mi vida, si volvería a ser una persona normal, cómo me verían los demás ahora con esta nueva realidad, si volvería a ser un hombre, te empiezas a cuestionar tantas cosas que al final te das cuenta que no son así, que todo va ligado a cómo lo tomes y qué actitud tengas ante esta situación. Juan Pablo, ¿y tu recuperación? ¿Quiénes estuvieron ahí? ¿Cómo fue tu recuperación? ¿Desde un principio tuviste ese ímpetu que puedo ver aquí el día de hoy? ¿Desde un principio dijiste, sabes qué, yo puedo con esto? No, no, sin duda no, y sin duda quise bajarme del barco 50 mil veces, algo lindo también de mi recuperación es que hoy en día muchas personas piensan que yo soy un niño que lo ha tenido todo en la vida y no fue así, todo mi tratamiento médico y todas las operaciones, más de 16 operaciones en la clínica metropolitana fueron pagos gracias a donaciones, a una campaña de GoFundMe, posteriormente abrimos otra campaña para adquirir mis prótesis y recibimos una llamada de Luis Olavarrieta y había un donante anónimo que quería pagar mis prótesis y él sirvió como intermediario y bueno, tuve la posibilidad de viajar a la mejor clínica de Latinoamérica especializada en prótesis, de hacer mi recuperación allá y pienso que cada una de esas cosas fueron un impulso para mí, sentía que había recibido demasiada ayuda y que tenía que demostrarle a todas estas personas que no se habían equivocado, porque sin tener nada estaba teniéndolo todo. ¿Cómo te sentiste cuando podías ver a través de las redes sociales tantas muestras de cariño de gente que no te conocía y quizás te querían como un hermanito, como un hijo y se abogaban a multiplicar tu información para que tú pudieras tener lo que necesitabas en ese momento? No, increíble, increíble, por eso siempre motivo a las personas a que cuenten sus experiencias por las redes sociales, que no tengan pena, porque no sabemos quién nos ve del otro lado de la pantalla y quizás es una persona que tiene la posibilidad y tiene el corazón para ayudar, creo que eso es muy importante y yo comencé con mis redes sociales solo mostrando mis progresos para agradecer a todas esas personas que me habían ayudado y a ese ángel anónimo que siempre lo digo, no puedo ir por la calle tratando mal a nadie porque no sé si el que traté mal fue el que me donó las prótesis, bueno ahora estoy obligado a tratar bien a todo el mundo entonces esto me ayudó a tener ganas de siempre ir un paso más allá, de intentarlo una vez más cada vez que decía no puedo más, o sea fueron más de 60 días en Brasil, 120 entrenamientos en la mañana, en la tarde y llegaban momentos que le decía al doctor ya, o sea para un poco yo creo que no voy a poder caminar Juan, no solamente tienes ese ángel que te apoyó a ti en tu recuperación y en darte las prótesis sino también tienes un ángel en el cielo y algo que me llamó mucho la atención porque yo también soy súper espiritual y sé que tú perdiste a tu papá al nacer, yo perdí a mi papá de una forma súper violenta y he sentido como, te lo cuento aquí y se lo cuento a todos, como su presencia muchas veces y sé que he podido como recibir mensajes de él y sé que tú tuviste como una sensación de que él estuvo mientras tú estuviste en la clínica, tú crees que me puedas contar algo de eso Sí, uno, los primeros días sin duda fueron los más duros, recuerdo revivir una y otra vez el accidente cuando cerraba los ojos y no podía dormir en ningún momento del día y cada vez que cerraba los ojos, aparte de revivir ese momento del accidente sentía que tenía a alguien encima de mí, una sombra de un hombre y siempre pensé y quise pensar que era mi papá cuidándome y tratando de que no me fuera y de que siguiera hoy aquí Ahora, cambiando un poquito el tema, sé que tu pasión era el fútbol y entrenabas y hacías fútbol ¿Cómo hiciste cuando te diste cuenta que quizás podías renunciar a esto? Estabas también empezando el modelaje y veo que a raíz de esto lo pudiste desarrollar más ¿Cómo fue ese descubrimiento en ti? Cuando tú ya agarré fuerza, esto es lo que me tocó vivir, aquí estoy yo fuerte, voy a desarrollar lo que tenga que desarrollar Bueno, hay algo que es súper fácil decirlo pero realmente complicado llevarlo a la práctica y yo todos los días me lo repetía o sea, voy a dejar de preocuparme de esas cosas que yo no puedo controlar o sea, voy a dejar de preocuparme porque ya no tengo piernas, porque las piernas no me van a crecer o sea, ¿qué puedo hacer que esté a mi alcance para mejorar esto y ser una persona independiente y hacer las cosas que pueda? Después iré probando, trato de no limitarme y me dicen, bueno, tú no puedes hacer una parada de mano entonces voy y lo intento, o sea, quiero demostrarme a mí que en verdad no puedo y si no puedo, listo, no puedo pero o sea, siempre trato de intentar las cosas y bueno, creo que eso fue parte fundamental del proceso de ver que sí podía y que no de darme cuenta que quizás el fútbol era una etapa cerrada de mi vida pero que ahora venían otras cosas que debía intentarlas porque no sabía si me apasionaban igual o más que el fútbol Me encanta que me cuentes eso porque es muestra de invitados que he tenido acá por ejemplo, estuvimos a Andreina que también le falta una pierna y ella baila y también es una monstra en redes sociales y el doctor le decía Andreina, tú no puedes embarazarte, vas a perder tu... no puedes bailar mientras estés embarazada, vas a perder tu equilibrio Andreina, sí, sí, doctor, dele que no lo voy a hacer y no le paró ni media pelota y ella seguía haciéndolo y demostrar esa valentía que tú también tienes en, ¿sabes qué? déjame darme cuenta que yo puedo, tú no vas a decir qué es lo que no puedo hacer déjame intentarlo primero y para mí reconocerlo en mis invitados es maravilloso y gracias por mostrarlo acá nos tenemos que ir a una corta, a un corte comercial al regreso Juan Pablo sigue con nosotros estamos de vuelta con más de gente como uno y continúa en compañía de Juan Pablo dos Santos él perdió sus piernas en un accidente automovilístico hace aproximadamente dos años pero este suceso no significó un impedimento para convertirse en una gran fuente de inspiración y justo por eso quiero hacerte la siguiente pregunta ¿quién estuvo en esos momentos difíciles? ¿que no se separó de ti? ¿que no dormía? ¿que velaba por tus sueños? ¿quién era? bueno, yo creo que podría decir muchísimos nombres porque fue increíble la cantidad de personas que me apoyaron pero bueno, sin duda mi madre es mi vida completa y estuvo ahí para apoyarme de hecho dejó su trabajo, dejó su vida por más de tres, cuatro meses por estar conmigo día y noche cuidándome y cuando la gente me dice no, es que tú sufriste mucho bueno, yo creo que mi mamá sufrió más que yo y estoy seguro y que lo que me decía era verdad siempre me decía en la clínica que si ella pudiera quitarme de ahí y ponerse ella lo haría y bueno, yo estoy seguro que cualquier madre lo habría hecho yo también estoy segura de eso y tu mamá no está aquí en el estudio pero se encargó de dejar tu mensaje así que tienes que ver aquel monitor para que puedas ver qué es lo que quien tiene que decirte buenos días Juan quiero decirte que eres muy importante para mí que eres una de las cosas más grandes y preciadas de mi vida que te adoro que siempre, siempre puedes contar conmigo y que estoy aquí para lo que quieras te amo ¿qué puede decir ella que ya tú no sepas, Juan? así es, creo que no hace falta que diga nada porque todo lo ha demostrado con hechos mira Juan, hay algo que cuando uno pasa por crisis y dicen que son procesos que tienes que vivir estar como en una zona oscura para darte cuenta de muchas cosas yo me puse a revisar tus redes sociales y tú, hay un post en particular donde tú le comentas y le preguntas a tus seguidores si se cuestionan su vida si realmente están haciendo lo que quieren hacer si realmente están compartiendo con las personas que vale la pena compartir y cuando la vida te cambia a 180 grados todo cambia cambia tus amistades cambia tu pareja cambia tu disfrute la perspectiva de la vida cambia ¿qué cambió para ti? no, para mí cambió todo o sea, creo que Juan Pablo cambió completamente por eso siempre digo que que a pesar de que a veces las situaciones son difíciles y los problemas van a llegar de cualquier forma a nuestra vida siempre tenemos que darle la puerta abierta a esos problemas porque esos problemas nos hacen muchísimo mejor persona nos enseñan cuáles son las cosas que realmente importan en la vida y dejamos de preocuparnos por nimiedades y entendemos las cosas que realmente tienen un valor en la vida yo creo que me he podido dar cuenta de que hay más personas buenas que malas simplemente es preocupante el ruido que hacen los malos y el silencio que hacen los buenos pero estoy seguro que hay muchísima gente que quiera ayudar de hecho por eso decidí abrir mi fundación para que otros niños que quizás no tienen voz o que no tienen la suerte que yo tuve de que mi caso se hiciera muy viral de que todo el mundo comentara sobre él que estos niños también puedan tener una manera de adquirir sus prótesis y de poder seguir caminando hacia sus sueños bueno hablando un poquito de tu fundación como nace la idea de crearla fuiste tú de repente te llegó esa idea o alguien te sugirió oye que te parece si ayudamos a personas que están como tú bueno yo muchas veces creo que más para para llenar mi ego y decir que yo ayudaba yo reposteaba campañas de Go For Me mi Instagram lo ponía en las historias y un día publiqué un niño con un cartelito en la mano que el niño había perdido sus dos piernas y solo tenía una cuenta de banco de acá de Venezuela y el niño solicitaba ayuda para adquirir el dinero para comprar sus dos prótesis a las dos horas recibo una llamada de una persona que me pide que guarde su nombre y no lo diga a nadie y me dice que quiere pagar el tratamiento completo de este niño lo primero que me recuerdo es de Luisito y digo bueno no puede ser se repitió tu historia esta vez el canal soy yo y tengo la posibilidad de aportar y de cambiarle la vida a una persona efectivamente trajimos al niñito desde Cumaná tuve la oportunidad de conocerlo me reuní con él conocí su historia le comenté la historia a esta persona le expliqué todo llevamos al niño de tres casas de prótesis para que le hiciera todos sus exámenes y bueno la semana pasada el niñito ya llegó a Cumaná caminando todavía le faltan algunas etapas que debe ir superando unos cambios de prótesis pero ya está todo pago y me di cuenta que tenía una gran plataforma muy mal aprovechada y que quizás estaba ayudando de la manera menos correcta a las personas y que tenía una mejor manera de cambiar o influir en la vida de las personas y por eso decidí abrir mi fundación para hacerlo de una manera más seria con una propuesta más formal donde pueda llegar a las empresas donde pueda llegar a las personas que quieran ayudar y haya un proyecto y algo bien estructurado donde demuestre todo lo que se hace con este dinero porque al final creo que es uno de los medios más grandes de las personas dar tanto dinero a una campaña que no sabes ni quién va a recibir el dinero no sabes si es la cuenta de un tío de un primo de un familiar del que vino que le pidieron la ayuda entonces las personas tienen mucho miedo también a que su dinero no llegue al destino que ellos quieren y cómo hacen las personas para contactarse con tu fundación quieren colaborar contigo que nos están viendo en este momento bueno pueden seguirnos por las redes sociales de la fundación arroba fundación Juan Pablo dos en números santos allí pueden ver el caso de este niño y ahorita estamos atendiendo el caso de otro muchacho que se llama Ronald casualmente ayer llegaron sus componentes que pedimos de Estados Unidos para poder empezar su tratamiento de tu prótesis Juan Pablo ahora hablando un poco de las necesidades porque cuando te pasa todo esto se abre un espectro para ti nuevo de necesidades físicas psicológicas cuáles son esas necesidades que tienen las personas discapacitadas porque me imagino que no es lo mismo que te falte una que te falten dos o que te falte un brazo en general aquí en Venezuela cuáles son esas necesidades que no están cubiertas bueno déjame hablarte un poco de mi caso porque si no creo que se nos va a todo el programa pero o sea es depende de la discapacidad una persona que es amputada de una sola pierna puede tener una necesidad completamente diferente a otra persona que es desarticulada de la cadera entonces ni siquiera tiene fémur en ninguna de las dos piernas es una de las amputaciones más difíciles que hay encontrar una silla de ruedas puede parecer algo básico pero la realidad es que muchas personas no tienen la opción de comprar una silla de ruedas también recibimos una donación de 30 sillas de ruedas que serán entregadas este mes y a veces las personas dicen bueno pero tener una prótesis o tener una silla de ruedas en parte es un lujo o sea yo prefiero ayudar a un niño que tiene cáncer te lo respeto y con todo cariño te digo que a donde tu corazón te diga que tienes que ayudar ayuda pero no me digas que para un niño como este de 10 años que le faltan las dos piernas no es una necesidad tener una prótesis cuando el niño había dejado de ir al colegio por los malos comentarios que recibía de sus amiguitos porque el niño iba gateando ni siquiera iba en una silla de ruedas entonces ahí cuando yo le planteo este caso a las personas y le digo ¿crees que es una necesidad o te parece eso un lujo? entonces creo que cada ayuda tiene su espacio por eso quise enfocar mi fundación solo a las personas con discapacidad y ver de qué manera podemos ayudarlas sé que una sola persona no puede cambiar el mundo pero yo voy a tratar de cambiar el mundo de los discapacitados acá en mi país me encanta que tengas esta proyección y quieras ayudar a tanta gente a través de tu historia yo estoy segura que va a llegar a la esquina y a los hogares de todos los venezolanos y a su corazón eres inspirador Juan Pablo tengo que decirte que se nos ha terminado el tiempo pero antes de despedirnos me gustaría que nos dejes un mensaje final además que bueno creo que desde que te sentaste nos estás dando mensaje pero que pudieras decirle a toda Venezuela que está desanimada que quizás está en alguna situación como tú o no lo sé no ve la luz al final del camino y por favor acompáñala con tus redes sociales sabes que hoy tuve una reflexión muy positiva y la tuve aquí en tu programa y es que mira esta muchacha que vino un poco antes con la bicicleta yo escucho a muchos jóvenes de mi edad decir que no pueden lograr sus sueños porque bueno porque sus papás no tienen recursos porque nacieron en tal parte porque quizás ellos no tienen contactos porque nadie los ayuda porque no tienen las posibilidades resuelve con lo que tengas con las uñas o sea si no puedes comprarte un carro te compras una bicicleta y si después puedes y te va mejor le pones el motorcito pero resuelve o sea busca la manera no te enfoques en lo que te falta enfócate en lo que tienes para ir alcanzando poco a poco esos sueños y una muestra de eso no soy yo ni siquiera me pongo de ejemplo pongo a la muchacha de la bicicleta que la verdad es que te digo que te admiro y que me parece genial lo que estás haciendo me encanta tus redes sociales mis redes sociales son Juan Pablo dos en números santos gracias por acompañarnos yo les dije que íbamos a tener un super programa que conste que se los advertí gracias por compartir junto a nosotros nos encanta llevarle historias de inspiración de motivación sin duda hay una energía increíble en nuestro estudio eres maravilloso Juan Pablo ejemplo de superación a tu corte de aire eres todo un guerrero que continúa luchando por sus sueños que los éxitos se multipliquen para ti a ustedes en casita ha llegado el momento de despedirnos por esta noche pero antes quiero recordarles nuestras redes sociales arroba gente como uno te ve en Instagram arroba gente como uno piso te ve en Twitter las redes de nuestro canal arroba televentv y las mías arroba charil chacón no lo olviden la cita es el próximo miércoles para seguir conociendo más de gente como uno adiós gracias